Cinco elementos del Departamento de Bomberos, entre ellos Arturo Dávila Pacheco, están en riesgo de pisar la cárcel por el incendio de la guardería ABC ocurrido en junio de 2009. Una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los declaró culpables de los cargos de homicidio y lesiones en perjuicio de los niños de esa guardería los tiene a un paso de purgar una condena de varios años de cárcel, situación que no solo los acusados consideran injusta. Dávila Pacheco, coordinador de bomberos, indicó que en primera instancia fueron declarados culpables y se les dictó una sentencia de 28 años de cárcel, pero al llegar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó que la pena impuesta era excesiva, pero los declaró inocentes. Señaló que el caso fue regresado a Sonora para revisión y para que se dicte nueva sentencia, que los podría llevar a la cárcel a él y a sus compañeros. ¿Qué me tiene a mí en este juicio? Un documento emitido, y sí cierto, emitido por bomberos y firmado por mí, que a la fecha del incendio de la guardería, el 5 de junio de 2009, le faltaba un mes para tener siete años vencido, sin validez. Ese documento dejó de tener validez en julio del año 2002. El incendio se presenta en 2009 y es el único documento que existe y que está dentro del expediente del caso de la guardería de IMC que me involucra a mí como una persona acusada de los delitos que se imputan en el caso. Reveló que el dictamen de seguridad de bomberos que él firmó como jefe de la Oficina de Prevención de Incendios no era para autorizar el funcionamiento de la guardería, ya que solo era para informar a otras dependencias de que contaba con extinguidores portátiles y señalización para la salida de emergencia, así como instalaciones eléctricas y de gas en condiciones de ser utilizadas. De hecho, ninguna autoridad municipal en aquel entonces, y creo que ni ahorita, tiene capacidad legal para determinar el funcionamiento o no de una guardería o de un centro educativo. Todas esas instancias o están en el gobierno estatal o están en el gobierno federal. ¿Qué te quiero decir con eso? Cualquier documento que bomberos emitió debió ser revisado y ver si era suficiente. Porque no necesariamente, o sea, la información que ahí estaba plasmada estaba muy clara. ¿Qué se revisó? ¿En qué condiciones está? Ahora, eso era suficiente según las reglas de las que ellos son competentes. Si no lo era, necesariamente necesitaban ir por algo más. ¿Con quién? No sé con quién, pero con quien tuviera la competencia bajo la ley de emitir un documento que sirviera a toda la reglamentación existente y vigente para el caso. Dijo que al momento del incendio de la guardería, el documento que él había firmado ya no tenía validez y el marco legal y normativo había cambiado completamente. Es evidente, o sea, mañana, pasado mañana podemos terminar detenidos y privados de nuestra libertad. ¿Qué va a pasar cuando nosotros somos el sustento de nuestra familia? En mi caso en particular, yo tengo un hijo de capacidades distintas que dependen, nada más económica, anímica y de todas maneras depende de mí. O sea, estoy muy temeroso de lo que pueda pasar con Arturo si por alguna razón yo no lo puedo atender. Este miércoles 8 de septiembre realizarán una marcha para exigir justicia, partiendo de la Plaza Emiliana de Subeldía y culminar en las instalaciones de la guardería ABC en punto de las 5 de la tarde. Con información de Martín Vallejo, imágenes de Juan Francisco Salazar, Guadalupe Tayahe, Mega Noticias.